Hola, hoy vamos a ver una comida que tomamos en el Marisquerí Irene, un restaurante situado en el barrio de Carolinas y que al final se convirtió en un verdadero homenaje. Al sentarnos, mientras nos traían las bebidas y demás, empezamos con una latita de mejillones con patatas fritas, buena calidad, hay que decir. Seguimos con las quisquillas. Langostinos cocidos, muy buenos. Zamburiñas a la plancha, un poco irregulares en tamaño, pero también muy bien de sabor. Calamar a la plancha, muy muy bueno, aunque no era demasiado grande. Las navajas, que en este caso era lo contrario, tamaño era enorme y también estaban bien. Aquí la podemos ver comparado el tamaño de la navaja con un teledón normal y vemos que es impresionante. Seguimos con el revuelto 2.0. La verdad para mí el mejor plato de la comida. Es huevo con gamba, con sobre asada, con setas y con trufa. Y me imagino que algún ingrediente más llevará. Realmente era una combinación de sabores espectacular. Nos gustó a todos muchísimo. Seguimos con unas gambas rojas a la plancha. También buen tamaño, bien de punto, bien de sabor, nada que decir. Y para rellenar un poco más, pues tomamos ya un arroz de rape con almejas y alcachofas. Muy bueno. El arroz no es el mejor de la casa, pero está bueno, la verdad. Pero no debes ir a comer arroz únicamente, debes pedir otras cosas que están deliciosas. Pedimos pan de postre soufflé y mientras llegaba el soufflé nos obsequió con un platito de queso manchego curado verdaderamente excelente. Y las regañadas acompañaban también muy bien. Aquí podemos ver ya el soufflé una vez que lo trae a la mesa con su merengue y su helado por dentro. Muy bueno. Y nos puso por último una especie de chocolate con avellanas hecha una pasta, sal y aceite de oliva. También nada que fuera especialmente sorprendente, pero estaba bien y me pareció un detalle muy bueno a todos. Todo esto lo regamos con dos vinos, un blanco chatorné de barrica. Que bueno, a mí no me pareció muy bueno, pero sí que era muy original y merece la pena probarlo. Y por último el GR-134, un vino de priorato que a mí personalmente me gustó mucho. Me parece que tiene una relación calidad-precio excelente. Esta fue la cara de los comensales, llenos de satisfacción tras el merecido homenaje. Como podéis ver somos ocho personas y por tanto cada uno de los platos venía a un lado de la mesa, es decir que era para cuatro. Bueno, pues esto es todo de Marisqueria Irene. Podéis encontrar mucha más información sobre este sitio en Gaida Alicante, al igual que otros lugares que merece la pena visitar.